Como podemos recordar, la Anunciación fue restaurada para la exposición Frangélico y los inicios del Renacimiento, que se celebró en el Museo del Prado entre mayo y septiembre de 2019. También formó parte de esa exposición la predela de este retablo que representa la vida de la Virgen en cinco escenas. Sin embargo, la restauración de la predela no se llevó a cabo hasta una vez finalizada dicha exposición. Consistió en un trabajo muy preciso y minucioso que exigió una gran concentración debido a la proliferación de minúsculos detalles de una elevada riqueza técnica y artística. El estado de conservación de la predela era muy bueno en general. El soporte no presentaba problemas estructurales como los que presentaba el de la Anunciación. Sin embargo, su aspecto estético era muy pobre y confuso, igual que sucedía en la Anunciación. Por la tonalidad parda y oscura de la superficie y por la alteración de los antiguos repintes, todos de óleo y muy degradados. La limpieza ha desvelado su bellísimo colorido, la luz clara y envolvente característica de esta pintura. Se ha definido el volumen de los baños y de las vestiduras, así como el espacio que hay entre cada uno de los elementos de la composición. Con la pintura limpia y transparente y las pérdidas al descubierto, se procedió al estucado de dichas pérdidas para nivelarlas a la superficie. La última fase de la restauración ha consistido en la reintegración cromática de las faltas de color. Para ello, en primer lugar, se cubrieron los estucos con acuarela para aproximar el color al máximo al original. A continuación, se barnizó la superficie con barniz de resina natural Dammar elaborado en nuestros talleres. Y finalmente, se acabó de terminar la reintegración con pigmentos al barniz para ajustar el tono alcanzado por la acuarela en aquellos puntos donde fuera necesario. Si alguna de estas pérdidas, por pequeña que sea, coincide con un rostro, el daño que provoca es enorme, como sucede con los rostros de dos personajes de la escena de la dormición de la Virgen. La reintegración de estos dos rostros ha exigido una gran precisión y minuciosidad. Ir más allá de las lupas que hemos utilizado en todo el proceso de restauración, recurriendo al microscopio para poder llevar a cabo una intervención certera en las facciones dañadas de las caras de los dos personajes. En la primera escena, además de los desposorios de la Virgen, podemos ver el nacimiento de la Virgen representado a la izquierda de la composición en una pequeña habitación en la que aparecen seis personajes claramente definidos, como podemos ver en el detallismo de sus rostros, en los delicados adornos dorados de las vestiduras y en pequeñísimos detalles. Aunque estamos destacando la excelente conservación de esta pintura, existen algunos daños concretos como los que afectan a la figura de los desposorios que está partiendo la vara con la rodilla. Estos daños se produjeron por el impacto continuado de un objeto metálico, como podría ser un candelabro o algo similar, al apoyarlo sobre la mesa que soportaba la obra completa formada por la Anunciación y la Predela. La túnica morada fue repintada casi en su totalidad en una errónea intervención del pasado en la que al intentar disimular los daños acabaron ocultando la pintura original. Ahora, después de la restauración, podemos ver ese bellísimo colorido de la túnica, un colorido limpio y transparente, así como el volumen de los pliegues de la tela, delicadamente modelados por esa luz que reciben. Difícilmente pueden estudiarse los valores técnicos y pictóricos de una obra cuando se su superficie está cubierta por un velo de suciedad que empaña el color y la pincelada y apaga la luz con la que fue la obra concebida por el artista. Esos valores artísticos podemos verlos en esa nitidez de paisaje y transparencia conseguido después de la limpieza o esa pureza de líneas arquitectónicas que podemos ver en la logia renacentista, una preciosa construcción muy parecida a la de la Anunciación. Podemos ver ahora con mayor nitidez el modelado de los rostros y esa sutil línea oscura que los perfila, resaltando su volumen. Para ello vamos a detenernos en dos detalles, dos preciosos detalles que no podemos pasar por alto en el rostro de Santa Isabel. Para el primero vamos a fijarnos en esa característica incisión sobre el oro en el perfil de la Santa realizado para crear el efecto de tridimensionalidad en el rostro y separarlo del nimbo. Y para el segundo observemos cómo ha pintado frangélico las arrugas de la piel, concretamente las patas de gallo en los ojos mediante cuatro líneas muy finas sin apenas materia pictórica y realizadas con un minúsculo pincel de tan solo algunos pelos. Con ellas el pintor distingue a Santa Isabel de María por ser la de mayor edad. En la tercera escena que representa la adoración de los magos volvemos a ver ese dominio de frangélico en la representación de la perspectiva y del espacio y concretamente esto podemos verlo en el portal, en ese espacio en profundidad al que podemos entrar y movernos en su interior. Igualmente ahora después de la limpieza podemos ver con mayor claridad ese bosque en penumbra que ha pintado frangélico a la derecha de la composición. Un bosque misterioso en el que podríamos imaginarnos moviéndonos entre los árboles y recorriéndolo de un lado a otro. Si nos fijamos en los personajes de la izquierda vemos ese detalle fino y minucioso característico del estilo miniaturista del maestro y en los rostros de estos personajes vemos un correcto estudio de luz que construye el volumen y modela la anatomía. Como podemos ver en el rostro del personaje vestido de azul en el que frangélico ha iluminado cada uno de los rizos rubios de su cabellera y ha definido el perfil con una luz que va perdiéndose levemente por el rostro hasta llegar a la oreja describiéndola hasta en el último detalle de su morfología. En la cuarta escena que representa la presentación en el templo difícilmente antes de la restauración podía apreciarse el espacio de la arquitectura algo que ahora podemos ver perfectamente después de la limpieza en ese precioso y complejo templo circular un auténtico reto en la representación de la perspectiva y si nos fijamos en los dos niños que se encuentran a ambos lados de la escena principal al tiempo que potencian y subrayan el espacio arquitectónico el niño de la derecha parece indicarnos la entrada a la calle mientras que el de la izquierda viene de la parte de atrás corriendo un gesto totalmente novedoso por parte del artista al representar a este personaje en movimiento dotando con ello a la escena de un mayor realismo en la quinta escena que representa la dormición de la virgen podemos ver en la parte superior el sendero de ángeles esta zona sufrió en el pasado la quemadura de una vela que provocó graves daños en la pintura posteriormente fue restaurada con retoques y repintes muy invasivos que acabaron ocultando la pintura original ahora después de la restauración vemos ese resplandor y claridad que desprende el sendero ese camino custodiado por los ángeles por el que asciende la virgen hasta el cielo la minuciosidad de los pequeñísimos detalles que vemos constantemente en cualquiera de las escenas nos hace preguntarnos acerca de los métodos de trabajo de frangélico lógicamente frangélico utilizó en lupas de lo que tenemos constancia de su existencia ya en aquellos tiempos buen ejemplo de ello lo tenemos en los rostros de los personajes que rodean el féretro de la virgen estos rostros tienen aproximadamente un centímetro y medio y a pesar de su pequeño tamaño frangélico ha tratado cada uno de forma independiente representando sus gestos y sus expresiones para individualizarlos realizar todo ello en un área tan tan reducida sólo es posible gracias a la técnica del pintor miniaturista la gran obra maestra que constituyen estas cinco pinturas se debe no sólo a la prodigiosa técnica de frangélico y a su elevado refinamiento artístico y estético sino también a la extraordinaria emoción con la que narra lo que acontece en cada escena emoción que conmueve profundamente al espectador y y y y y y y